Deportes Antofagasta anunció la contratación de Héctor Tapia como su nuevo director técnico, donde volverá a trabajar junto a Riffo para tomar las riendas del elenco Puma, que desvinculó la semana pasada a Héctor Almandos, por irregulares resultados. Antofagasta actualmente marcha en la sexta posición, con 32 puntos. El alza sostenida de casos confirmados de COVID-19 en Chile se vio reflejado este jueves, porque Nublen se ratificó que presenta 6 casos de coronavirus tras los exámenes PCR. Por ello, Enquilín se movieron rápido ante la situación del puntero del ascenso y decidieron aplazar su compromiso ante Deportes Temuco, por lo que la NFP deberá reprogramar el partido. El parisengermenco y la chilena Cristian Leller como titular tuvo un positivo estreno este jueves en la Champions League, tras vencer por 0-2 al Gormin Lesnac en Polonia. Con los dos goles como visitante, el PSG quedó con un pie dentro de los octavos de final. La revancha de esta llave se jugará el miércoles 16 de diciembre en Francia. Cabe recordar que este jueves Tiane fue incluida por FitPro en una lista de 55 jugadoras que son candidatas al once ideal del organismo que agrupa a todos los sindicatos de futbolistas profesionales del mundo y de la FIFA. La selección chilena mantuvo el puesto 17 en la última entrega del ranking de la FIFA del 2020, que aún tiene en el primer puesto a Bélgica, con un total de 1.780 puntos. El listado carece de modificaciones sustantivas en relación a la entrega anterior. Nicolás Castillo ha debido lidiar con un complejo presente en el fútbol mexicano, donde no suma minutos hace más de un año tras haberse lesionado gravemente. Pese a que fue operado, el atacante lidió con una trombosis que lo mantuvo en estado delicado de salud por más de 5 meses. Actualmente se encuentra trabajando para volver. Sin embargo, el chileno se sometió a una nueva cirugía en Estados Unidos, la cual, según reportes médicos, resultó exitosa. De hecho, el vicepresidente de la América, Santiago Baños, conversó con TDN y aseguró que confía en el pronto regreso del Nico, así también dejó en claro que todavía no hay un estimado sobre su posible regreso a las canchas. El Inter de Milán sumó un fracaso al quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions League, y Arturo Vidal sufrió un revés en su lucha por alcanzar su torneo más deseado, y lo sufrió más que nunca al no poder jugar por lesión. El volante escribió un mensaje en Instagram, donde sostuvo Es muy triste ver la única oportunidad perdida de clasificar a los octavos de final de la Champions League, pero nos levantaremos y aprenderemos de nuestros errores, dando todo y haciendo nuestros mejores esfuerzos en cada juego para ganar el Scudetto. Así, al quedar fuera de todas las competencias internacionales, el Inter deberá enfocarse en la Serie A y en la Copa Italia, como sus principales objetivos en esta temporada. Gonzalo Jara sigue su carrera en México para la siguiente temporada, porque dejó el Mazatlán y firmó por los Cholos de Tijuana. Ahí se volverá a juntar con Pablo Guede, quien lo pidió de manera expresa, tal como lo hizo con Esteban Pavés. Así a sus 35 años, Jara vestirá su undécima camiseta. Darío Bottinelli recuerdo con cariño a Universidad Católica, y conversó con CDF, no ocultó sus ganas de retirarse de la UC, asegurando que sigue pendiente la campaña del equipo en Copa Sudamericana, además de señalar lo siguiente. Estoy sin club ahora, libre, esperando si me sale alguna oportunidad. Más que nada en Chile, se sabe el aprecio que le tengo a la UC, siempre lo he manifestado. Me encantaría terminar mi carrera en Católica, pero hay muchas cosas que se tienen que dar. Lo que retrasa mi retiro es la posibilidad de poder terminar mi carrera en la UC, ojalá se pueda dar. No he tenido contactos, de repente me hablo con el Tati Bulcubacic, pero ya no tan seguido, siempre estoy pendiente del equipo, sobre todo en la Libertadores y la Sudamericana. El volante chileno Pedro Pablo Hernández fue titular en la igualdad sin goles entre el Anus e Independiente de este jueves, y fue válido por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El mediocampista jugó hasta el minuto 75, donde fue reemplazado. Cabe recordar que el equipo que clasifique en esta llave, podría ser rival de la Universidad Católica en las semifinales, si es que los cruzados logran sellar el partido de vuelta, ante Vélez Arfil el próximo martes. En tanto, Paulo Díaz fue titular por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, junto a River Plate, derrotando por 2-0 a Nacional. El defensor chileno fue una de las figuras, y dijo presente durante todo el partido. La revancha se jugará la próxima semana, quien avance se verá las caras, con el ganador que salga entre Libertad y el Palmeiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!